Hola, quiero que me acompañen en mi ensayo, mi primer ensayo como solista, aquí estamos en Guadalajara, uno de mis lugares favoritos de aquí es Guadalajara y aquí con mi grupo buranguense mañana ensayamos con mi banda, pero ahora ya aquí está mi grupo buranguense, vamos a estar tocando las canciones buranguenses mañana las de banda y el fin de semana, el domingo, estamos en Pepi, y aquí es mi primera presentación como solista ¿Cómo estás? Bienito ¿Qué gusto verte? Igualmente Entraje y toda la cosa del video Mucho gusto Muy bien, a ver, mucho gusto ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué gusto verte? Bien ¿Qué bien? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verte? Igualmente Hola Hola Mucho gusto, he escuchado mucho de ti Muchas gracias, conmigo Aquí el grupo buranguense Sí El grupo buranguense Pero si conmigo me pasaba Te lo quisiera que por la paz Y si pasaba Por algo Al destino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!